Bueno, como decía, buenas tardes a todos, bienvenidos, esta es la reunión del grupo latinoamericano de estudios sobre histiocitosis y es un placer coorganizarla junto con el doctor Breyer, con el doctor Felicia, todo el grupo de participantes que venimos, que vienen participando desde hace ya casi dos años. Hoy quería hacer un repaso para mostrarles y darles un poco una idea del... ¿Se ve bien, Jorge, la presentación mía? Sí. Sí. Se ve perfecto. Bien, bien, ok, genial, gracias. Este grupo, como decía, viene trabajando desde octubre del 21, aunque Jorge va a discutir conmigo en la fecha y va a decir que es un poco antes que arrancamos, pero venimos juntándonos desde octubre de manera bimensual, cada dos meses nos juntamos, y esto es un poco así a nivel números, lo que hemos conseguido hasta hoy, que ya van, esta va a ser la nueva reunión, han habido en total, y esto me parece muy significativo, 334 participantes en total de todas las reuniones, no quiere decir 334 médicos, sino participantes, y desde 16 países. Ya se han hecho 14 presentaciones, hemos hablado de 8 casos clínicos, los que demuestra que este trabajo cada vez se está adquiriendo más volumen, y también se está generando muchísimo trabajo bilateral, al margen de esto, también hay muchísima presentación de casos, y se están compartiendo muchísimo conocimiento por fuera de estas reuniones, pero generadas aquí, así que, bueno, nosotros somos Hora Asociación, Hora Asociación es una asociación de pacientes de histiocitosis, que estamos en España, en Barcelona particularmente, y que venimos trabajando codo a codo con todos los médicos en Argentina que se dedican a histiocitosis, y ahora también en Latinoamérica, y también tenemos contacto con los médicos aquí en España, en Europa, y también trabajamos muchísimo con la Histiocite Society, y también mucho de la mano, con la Asociación Argentina de Histiocitosis, que también está presente en esta reunión, ahí la veo conectada Alejandra, así que un abrazo Alejandra también para vos. La jeta para hoy, ok, no quiero dilatarme más en la parte nuestra, sino que así dedicamos bastante tiempo a todo lo que tenemos hoy, que es mucho, y bueno, hoy veo muchísimos conectados, muchísimo interés, así que la idea hoy es arrancar, va a arrancar Jorge, el doctor Breyer, haciendo una presentación sobre el compromiso pulmonar, hoy vamos a centrarnos bastante en todo lo que son las lesiones pulmonares de la histiocitosis, tanto en adultos como en pediátricos, va a ser ambas. La primera parte va a ser pediátrica, como dije, con el doctor Breyer, junto con el doctor Claudio Castaños, y luego presentará Martín Hornos, desde el Hospital Clínicas, va a presentar también casos de adultos con lesiones pulmonares, también, y por último cerrará la sesión la doctora Mercedes Morici del Hospital Posadas, en la provincia de Buenos Aires, que también la tenemos conectada, y va a presentar dos casos de pacientes pediátricos. Entre las presentaciones, como siempre, se pueden hacer preguntas, comentarios, las preguntas sobre las presentaciones, o al final, directamente hacer las preguntas, y también al final de la charla, si nos queda tiempo, si alguno otro quiere hacer algún tipo de presentación de caso, o tiene algunas preguntas que quiera presentar este foro, serán, por supuesto, bienvenidas. Comentarles un poco que las próximas reuniones, las próximas dos reuniones, a las fechas de las reuniones, esto sigue, nosotros constantemente queremos que esto siga, creemos que esta colaboración y participación de todos es súper fundamental para avanzar en los tratamientos y en la investigación, así que las dos próximas fechas serían el jueves 18 de mayo y el 20 de julio, y como siempre, pues iremos enviando las invitaciones, lo que solemos hacer es directamente contar la reunión y enviarles el enlace de conexión para que no tengan que inscribirse constantemente a todas las reuniones, así que el que está haciendo, muchos saludos y bienvenidos a todos, la próxima, please, por favor. ¿Cuál fue el objetivo de nuestro trabajo? Que es un trabajo en conjunto, lo voy a repetir, es un trabajo que se hizo con Clínica Hospital de Día, con Antonio La Tela, con Neumonología, con Claudio Castaños y su equipo, con imágenes, también obviamente con la anatomía patológica, pero es gracias a todos los grupos que se pudo hacer esto. La idea era evaluar la evolución y pronóstico de los pacientes con histiocitosis de Langerhans con compromiso pulmonar. Próxima, por favor. Entre 1987, que prácticamente dos meses antes se fundó el hospital, y en marzo del 2006, recolectamos 290 pacientes con histiocitosis de Langerhans. De ellos, 107 tenían compromiso multisistémico. 45 tenían compromiso pulmonar asociado al compromiso multisistémico, lo que da un 42%, lo que va asociado a la mayoría de las publicaciones. La mediana edad era baja, 1.25 años, al diagnóstico 31 y durante la evolución 14, y compromiso pulmonar aislado era en dos pacientes, de 1.75 y 4.1 años de edad. Seguimos. La radiografía de tórax fue el elemento esencial, se hizo en todos los pacientes, y mostró un compromiso típico intersticial, que luego lo podemos describir junto con el doctor Claudio, una tomografía de tórax, que en esa no se hacía rutinariamente en todos los pacientes, al comienzo de esa época, 25 pacientes, biopsia pulmonar en 6, y pruebas funcionales respiratorias, teniendo en cuenta las limitaciones por la edad de comienzo, se pudo hacer en 13 pacientes. Seguimos. Otro sitio de compromiso al diagnóstico de aquellos chicos que tenían compromiso pulmonar, ustedes ven todos los otros compromisos, subrayamos los de compromiso de órganos de riesgo. Seguimos. Acá quiero ir lentamente. Usted, como dije, 45 de 107, 42% tenían compromiso pulmonar. Dividimos los grupos por primera vez como trabajo que se publicó en cuatro. Todos los grupos A, B, C y D, quiero que fiquen bien, tenían compromiso de bajo riesgo, si víamos piel, hueso y o ganglios enfáticos. Esa era la base. El grupo A era de estas, con esas características. Compromiso pulmonar negativo, hematológico y hepático negativo, era un grupo llamado de bajo riesgo. 29 pacientes y una mediana de edad de 1.7 años. El grupo B era el grupo más importante que tenía compromiso pulmonar positivo y hematológico y hepático negativo. Ese grupo nos interesaba para compararlo con los otros grupos que siguieron. Sin embargo, la limitación de nuestro trabajo es que en todos esos años hubo solamente 7 pacientes. Curiosamente, la mediana edad de esos chicos era de 5.8 años, más elevada que los otros grupos. Seguimos. El grupo C era de compromiso pulmonar positivo y hematológico y hepático positivo. O sea, lo importante era comparar estos grupos. El A y el B contra el C y el D. Por eso dividimos estos cuatro grupos. Eran 38 pacientes, la mediana edad esperablemente era baja, 1.1. Y el otro grupo era aquellos chicos que tenían compromiso hematológico y hepático positivos y pulmonar negativo. El número era de 33 y la mediana edad era 1.25. Vuelvo para atrás y les comento que tradicionalmente, los protocolos internacionales, el LCH1, el LCH2, y sorprendentemente, el LCH3, seguía considerándose el compromiso pulmonar como de río. Y hago un paréntesis breve diciendo que los primeros que se pusieron a observar esto, pero no compararon todos los grupos, sino simplemente el grupo C, que es compromiso pulmonar positivo, hemato y hepático positivo, y el negativo, fueron la gente, maravillosa gente del Hospital de Niños de Lortes. Pero con una cantidad pequeña de pacientes y comparando solo los grupos C y D. Ahí, en esa lectura, eso nos molestó o nos estimuló un poco a nuestro grupo cuando empezamos a estudiar a estos chicos. Seguimos. Próxima. Esto para que tengan una idea que no se pudo evaluar, obviamente, en relación a la terapéutica, porque es un estudio retrospectivo, y los pacientes fueron recibiendo diferentes tratamientos. Prenisona bimblatina, etopósido, el DAL, que fue el protocolo inicial prospectivo del grupo germánico, pan germánico, y, finalmente, los protocolos donde ya incluimos pacientes en los protocolos internacionales, hasta el LSH-13. El LSH-4, lamentablemente, no incluimos pacientes en el protocolo internacional. Seguimos. La sintomatología que observamos, en un 47% de los chicos, el compromiso, no había sintomatología, y el 53% había sintomatología, y la mayor, la más frecuente, era la taquimnea. Es interesante algo que sería interesante charlarlo, inclusive con la gente de neumonología, pero se le ocurrió a la gente de Inglaterra, en el trabajo inicial, repito, con pocos pacientes, hacerles pruebas funcionales a los chicos multisistémicos que no tenían síntomas, no tenían nada a nivel respiratorio, y encontraron, en algunos casos, pruebas funcionales anormales. Esto es un desafío, no sé, es algo para deliberar, si vale la pena, si lo permite en los años, analizar a todos los chicos de compromiso multisistémico para ver si pescamos sal. Seguimos. El compromiso fundamental que se encontró es un compromiso interfacial difuso, fundamentalmente reticular, o retículo no nudillar, en todos los pacientes. Por definición, ese fue el elemento principal para incluirlo como compromiso pulmonar. se encontró un alto porcentaje de compromiso bulloso, que no es muy detallado en la mayoría de los artículos. El 38% de nuestros pacientes tenían compromiso bulloso, generalmente pacientes de no tan baja edad. Y también tuvimos cinco pacientes con compromiso neumotoras, después presentamos un trabajo con Claudio, que se presentó exclusivamente sobre bullas y neumotórax, que va a ser interesante presentarlo en un terreno de reuniones latinoamericanas. O sea, que el 11% de los pacientes tuvieron neumotórax. Y neumotórax, muchos de ellos, a repetición. Seguimos adelante. Vean estas imágenes y dale Claudio porque te iba a dar el pase a vos. De esos neumotórax que algunos de los pacientes debutaron con neumotórax, que fue el debut porque fueron de esos cinco pacientes, creo que tres, que tuvieron solamente compromiso pulmonar y dos de esos tres pacientes debutaron con neumotórax, o no sé si no los tres. y lo increíble es que muchos de esos pacientes que parecen que tuvieran el pulmón que no se va a recuperar, después de mucho tiempo vimos que se recuperaba no solamente en las imágenes, sino también que funcionalmente se recuperaba. Y como dice el doctor Breyer, lo que se puede ver acá es que en esta tomografía es un chico que tiene un gran neumotórax con muchas bullas y tiene imágenes modulares. Estas imágenes modulares en general son los precursores de las imágenes bullosas. Son esas imágenes modulares que después se cavitan y hacen las bullas. En general es lo que nosotros vimos. Adelante, doctor. Y no, y ahora te tiro un pase al aire. Seguís vos, Claudio. La próxima. Este yo creo que es el mismo paciente que, bueno, lo que se ve son lo que decía recién, imágenes modulares y imágenes bullosas. Muchas de estas imágenes nodulares son las que después terminan cavitándose y haciendo estas bullas. Si uno ve este pulmón, bueno, aparte tiene también áreas de áreas de velamiento y de tractos fibrosos que llegan hasta la pleura. Y en la siguiente tomografía que es la de noviembre, un gran neumotórax derecho que está como tabicado. Estos son todos tabiques del neumotórax. Pero los dos pulmones están enfermos porque uno ve el izquierdo que también tiene un pequeño neumotórax pero también tiene imágenes bullosas y múltiples nódulos que se van cavitando a medida que pasa el tiempo. La próxima es tuya también, ¿eh? La próxima sigue siendo el mismo paciente y uno ve como que después del tratamiento se va recomponiendo el pulmón, esas imágenes enormes con bullas si bien persisten las imágenes patológicas de bullas pero son mucho más pequeñas y el pulmón ya no tiene esos nódulos que tenían las anteriores. Y muchos de estos pacientes que después seguimos en el tiempo funcionalmente están perfectos con capacidad vital normal y flujos respiratorios también normales. Yo recuerdo un paciente que con el doctor Braia fuimos a la terapia intensiva a discutir porque lo querían dar como por perdido y nosotros insistimos para que lo siguieran ventilando el chico hacía múltiples neumotórax y de los dos lados y yo lo seguí viendo y ahora tiene como 10 o 12 años el chico tiene una función pulmonar normal. Entonces como que el pulmón si bien muchas veces está muy dañado es un órgano bastante noble que se recupera sobre todo en los chicos eso a diferencia de los adultos el pulmón de los adultos es algo de como peor pronóstico y no en los chicos adelante Claudio te acordás que nos juntamos nos pusimos los grandes los cuentes de box en contra del jefe de terapia de acuerdo patente se movió seguimos ahí está dale con esto si querés comentar en realidad dentro de los pacientes que pudimos hacer función pulmonar que fueron creciendo y que pudimos seguir viviendo en un seguimiento alejado de los 13 pacientes que tenían función pulmonar solamente había dos que tenían un compromiso restrictivo moderado a leve y dos que también tenían compromiso obstructivo moderado a leve que esto no les condicionaba absolutamente nada en la vida hacían vida absolutamente normal eso se mostraba en la función pulmonar pero no tenían la calidad de vida de los pacientes era muy buena seguí la próxima incluso lo que está pendiente ahora para unas próximas reuniones no sólo es presentar nuestra experiencia en bullsas y neumotórax con Claudio sino que hay un trabajo que presentamos sobre exclusivamente sobre pruebas funcionales mucho más detallado con resultados muy interesantes que confirman lo que habló Claudio de los de los de los por respecto a los neumotórax como dijo Claudio tres pacientes tuvieron episodios múltiples fueron tratados con quimioterapia tratando de hacerla con predición a mi platina y drenejes pleurales del neumotórax un solo caso hizo pleurodesis y como dijiste Claudio dos de los tres pacientes que tenían compromiso pulmonar aislado tuvieron neumotórax y la sobrevida fue muy buena en ese momento y siguen vivos y bien siete y siete con seis no sé si tuvieron pruebas funcionales a largo plazo es muy importante el seguimiento a largo plazo de estos pacientes para ver cómo se comportan en la edad adulta el nexo con los expertos en adultos es fundamental en todos los aspectos seguimos acá hay que observar atentamente nosotros resolvimos analizar cuatro grupos por seco repito repito el que no tenía ningún compromiso ni pulmonar ni hemato hepático que era el de bajo riesgo piel huesos etcétera tuvo una sobrevida con una mediana de seguimiento muy buena 3.4 años excelente 092 el otro grupito que es el grupo especial que tiene no muy alto más bien bajo número de pacientes compromiso pulmonar pero no tiene compromiso hematológico y hepático también el que tiene compromiso pulmonar tiene una sobrevida excelente los de C y D que eran hematológico y hepático y o hepático y hematológico y o hepático con la diferencia que uno tiene compromiso pulmonar y el otro no la sobrevida baja muy dramáticamente a 0.37 y 0.6 la conclusión estadística entre A y B no había diferencias significativas entre el C y el D no había diferencia significativa y lo que es importante el B o sea el que no tiene compromiso hematológico y hepático aunque tenga compromiso pulmonar y el resto de los grupos la P fue significativa 0.03 que podría ser aún más significativa si en lugar de tener una gran cantidad como la que tenemos se reúnen varios hospitales y confirmarían como luego en una publicación confirmaron con muchos hospitales de muchas naciones el resultado nuestro o sea dieron una P más significativa todavía confirmando estos resultados seguimos y ven acá perdón porque estuve en inglés y yo no logré tecnológicamente modificarlo en español la A y la B el grupo A y lo B el verde y el rojo como era la sobrevida y el C y el D como era la sobrevida sensiblemente mucho más baja seguimos va a ver otros temas pero pongámosle el grupo B no tiene una diferencia significativa con respecto al grupo A y el C y el D pero el compromiso pulmonar fue claramente no el compromiso pulmonar no fue un factor de mal pronóstico del estudio la morbilidad pulmonar fue de leve a moderada y la mayoría de los pacientes con compromiso con o sin motórax tuvieron una buena evolución y quiero recalcar de vuelta esto esta información se sacó para la publicación del 2004 en realidad estos que presentamos fueron pacientes evaluados al 2006 o sea que la publicación del 2004 tenía menos pacientes fue publicada en Pediatra Implodal Cáncer y de vuelta destaco el trabajo de mi colega Claudio de Antonio Latela en Hospital de Día y de Blanca Valencia en Imágenes hubo el trabajo que vamos a ver ahora al final que fue un trabajo pan germánico de cinco países que confirmó esto ocho años más tarde en el journal de los pediatras y también hubo otros trabajos el trabajo de H.A.A. que es el trabajo que se hizo con el célebre doctor médico británico Richard es el que inició pero comparar los grupos solamente los C y D este seguimos algunos comentarios lo que nosotros observamos no sé si Claudio observó algo diferente después de que el paciente hizo su compromiso pulmonar yo no vi por lo menos en ninguno de los casos una segunda reactivación pulmonar el grupo B tiene evidentemente el grupo con compromiso pulmonar sin otros compromisos de órganos de riesgo más tendencia a la alta mediana edad y más tendencia a tener dudas habría que explorar luego si este grupo en particular tuvo más secuelas el pronóstico del compromiso ahí viene un interrogante el pronóstico del compromiso pulmonar en pediatría es mejor que en adultos da la impresión esa pero digamos habría que seguir evaluando da la impresión como si fueran enfermedades diferentes que allá en adultos está más relacionado al cigarrillo que la capacidad de regeneración del tejido pulmonar es completamente diferente y después la evolución clínica el paciente en la mayoría de los casos está muy bien las pruebas funcionales están aceptablemente bien pero las imágenes continúan a dar algunas alteraciones no sé qué piensa Claudio si está de acuerdo con lo que nosotros hemos observado yo creo que sí que la verdad que esto es lo que uno ve que en realidad funcionalmente los pacientes están bien o con alteraciones muy leves pero que en imágenes siguen teniendo imágenes patológicas yo creo que sí que lo que dice el doctor Breyer por leer porque tenga experiencia aparece como enfermedades diferentes en adultos y en chicos y en chicos a pesar de esas bullas enormes que uno ve y dice esto no se puede recuperar jamás por estos neumotorax que se repetían la verdad que la evolución de todos los que nosotros seguimos por lo menos en el servicio fue buena y con buena calidad de vida y buena evolución posterior acá interesante porque nosotros veíamos estos resultados los teníamos en el transcurso del protocolo del SH3 en el SH3 todavía se consideraba el protocolo internacional que estos pacientes eran de alto riesgo solo hecho de tener compromiso pulmonar y se randomizaban de dos maneras uno tenía prenisona bimblastina y el otro tenía prenisona bimblastina y citoxan cuando me tocaba yo honestamente cuando me tocaba la rama con el endoxan yo lo declaraba y lo avisaba al comité central como no evaluable y yo no le daba la tercera droga por las posibilidades de infecciones porque es cierta la posibilidad de infecciones y entonces le daba el tratamiento conservador de prenisona bimblastina recién en el SH4 adoptaron y descartaron la función al compromiso pulmonar como factor de riesgo entonces algo despejamos que bueno no hubo suficiente quizá cantidad de biopsia que el grupo B no tuvo muchos pacientes y que bueno la evaluación fue retrospectiva en todos los trabajos con el tema pulmonar las evaluaciones fueron retrospectivas seguimos y los dos últimos slides que quería mostrarles vean ustedes presten atención un estudio en un solo centro en el hospital Garrahan en 14 años el total esto está diferente de las cifras porque esto es tomado en el 2004 como tope y lo otro era en el 2006 hospital Garrahan 14 años 220 pacientes 83 multisistémicos el compromiso pulmonar el número que ya saben y la publicación en pedida de quipulona cáncer 2004 donde decimos compromiso pulmonar no es un factor de riesgo comparado con este trabajo que del punto de vista estadístico es importantísimo inoljetable fue posterior fue 8 años después 62 centros en 26 años de evolución con 1526 pacientes 420 pacientes multisistémicos 102 con compromiso pulmonar 49 pertenecían al grupo B 53 al grupo C tuvo una gran ventaja de tener muchos más pacientes del famoso grupo B pulmón positivo y hígado y hemato negativo llegaron obviamente a una conclusión con mayor peso estadístico conclusión compromiso pulmonar no es un factor de riesgo la próxima y última creo preguntas muy recientes estamos en la era de la genética molecular se encontró que la mutación B-Raf la de lesión del exón 12 si hay un genetista como genetista molecular en el auditorio le va a dar una mano es más frecuente en los chicos con compromiso pulmonar entonces yo me pregunto y hablaría con Claudio y con todos los demás un chico que llega y que vemos que las bullas que el pulmón se derrite virtualmente que da neumotor a esa repetición que el estado del paciente a veces es calamitoso ¿se justificaría un tratamiento target en los casos de compromiso pulmonar severo? es una pregunta a futuro porque si se trata a los pacientes en general de compromiso hematológico y hepático lo de compromiso muy evidente acá el pronóstico a largo plazo puede ser bueno pero la morbilidad es muy grande el efecto del tratamiento target es muy rápido se puede hacer una combinación de target y timioterapia muy moderada es una pregunta para hacer para hacerme y para hacer próxima bueno este es el equipo de lujo que formamos y bueno con cada paciente yo lo veíamos con Claudio con Blanca con Antonio y con los equipos de cada uno y les agradezco a todos haber tenido el placer de trabajar todos juntos muchas gracias próxima Jorge hay una hay una pregunta ahí una mano levantada en la audiencia Blanca sos vos si Blanca si hay varios yo tengo dos preguntas en realidad para los neumonólogos cuando son bebés tan pequeñitos es muy difícil hacerle un funcional habitual digamos ustedes usan la plestimografía sirve es práctica o no tiene ningún sentido esa es la primer pregunta y la segunda siempre nos taladraron la cabeza a los pediatras a los que somos pediatras de base que el pulmón puede crecer hasta las 7 8 9 años y entonces quizá esa sea la razón de las digamos de las pocas secuelas si vieron en pacientes mayores de esa edad mayores secuelas estás muteado Claudio estás muteado con respecto a la primera las pruebas de función pulmonar no se pueden hacer solamente en chicos salvo en las pruebas de función de lactante se podría hacer la estimografía la verdad es que cuando se hicieron muchos o cuando hizo el diagnóstico de muchos de estos pacientes no teníamos ese equipo para medir a los chicos pequeños así que no se hicieron la verdad que no sé si serviría para algo hacerles en ese momento lo que se hizo fue a largo plazo en el seguimiento si se hicieron pruebas funcionales y cuando se hizo se hizo todo no solamente estirometría sino difusión de monóxido de carbono y pletimografía y por eso bueno uno puede determinar bien si la capacidad vital que es lo que está alterado si es una prueba restrictiva o obstructiva con respecto a la segunda pregunta la verdad es que no 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 eran tantas no no tengo ahora la cosa que los pacientes más grandes si tuvieron o no recuperación yo creo que la mayoría de los pacientes que vimos se recuperaron y tenían funciones pulmonares bastante normales ahí yo recuerdo a un solo paciente que es un chico de 17 años que debutó con un neumotórax que ese chico empezó a fumar y por eso empezó a desarrollar la exocitosis que lo seguimos un tiempo mejoró y mejoró el funcional y después se pasó al seguimiento de adultos así que lo perdimos de control no sé cuál habrá sido el resultado de esto pero la mayoría de los chicos si uno ve el diagnóstico la edad diagnóstico eran chicos pequeños incluso los que tenían compromiso pulmonar todos tenían menos de la media creo que era de cuatro años con lo cual había una dispersión bastante grande y los que tenían compromiso multisistémico eran todavía mucho más chiquitos con lo cual la mayoría de los diagnósticos fueron de chicos pequeños no chicos más grandes para ver cuál había sido su evolución no sé si el doctor Braille se acuerda de algún otro pero bueno eso es lo que me parece que no pude dividir porque tampoco eran tantos pacientes para poder dividir porque si no nos quedábamos con muy pocos pacientes confirmando lo de Claudio y después me quedaron dos cosas del entintero confirmando lo de Claudio hemos visto con Diego afuera en el hospital un chico con neumotórax con varios neumotórax y el tratamiento todo fue mucho más costoso y el chico quedó con secuelas se comportan los adolescentes parece como hay un gap entre los chicos de uno a seis años y después de quince años o de catorce años para arriba y esos chicos los pocos que vi contados con menos de la mitad de los dedos de la mano tuvieron otra evolución más parecida a los adultos mucho más crónica más rebelde quiero comentarte algo Claudio para que no nos olvidemos de dos cosas pleurodesis versus drenaje y lavado bronquial versus biopsia quería tu comentario que se me ha olvidado respecto a la pleurodesis cuando uno va poniendo muchos tubos la pleura reacciona directamente haciendo una pleurodesis aunque uno no le ponga nada porque se va como haciendo fibrosis y entonces se va pegando las dos pleuras la verdad la verdad es que nosotros tuvimos mejor experiencia poniéndole tubos y probablemente creo que a medida que hizo el tratamiento le hizo efecto fueron mejorando estas lesiones y después de tener el neumotóra con respecto a la biopsia o el lavado bronquial alveolar yo me recuerdo que en los dos pacientes o tres que hubo compromiso pulmonar exclusivo el diagnóstico se hizo por biopsia pulmonar pero uno podría hacer lavado bronquial alveolar y buscar CD1 para ver si hay en el lavado bronquial alveolar algún indicio de que esto sea histocitosis a veces el problema de la biopsia es que si el paciente está muy lesionado si el pulmón está muy lesionado hacerle una biopsia puede ser de mayor gravedad y el paciente necesitar terapia intensiva o asistencia respiratoria con lo cual hay que evaluar por eso tampoco las biopsias de pulmón se hacen tanto porque uno trata de hacer en otros órganos que sean de más fácil acceso que el pulmón y de menor morbilidad probablemente el problema es pescar el lavaje en las células la cosa del lavado bronquial es que bueno es encontrar en los CD1 en el lavado porque si no los encuentra tampoco no sirve para nada cambio la biopsia tiene mucho más rédito que el lavado bueno qué les parece si dejamos las preguntas si hay más preguntas o comentarios para el final de la charla ok si quieren así avanzamos y les damos tiempo también al resto de doctores para presentar si les parece bien Martín estás por ahí ya te conectaste da una señal de vida estoy acá buenas tardes a todos podés presentar te di dale ahí comparto la pantalla un segundito bueno de mientras te presento Martín Hornos trabaja en el hospital de clínicas junto al doctor Diego Rosso y se encarga de ver a los pacientes adultos me pareció súper importante hoy sabiendo que lo pulmonar y las lesiones pulmonares son la gran mayoría de los pacientes adultos y como antes también decía el doctor Castaños se les pierde un poco a los pacientes se les está perdiendo también a veces el rastro y a dónde siguen y cómo van por eso me parece también importante la discusión y el seguimiento hacia hacia los adultos así que Martín todo tuyo Muchísimas gracias Fer antes que nada les consulto ¿se ve bien la pantalla? ¿está en pantalla completa? Está perfecto me escuchan bien bueno ok antes que nada quería agradecer a a Fernando y ya que estamos tan bien que veo que está conectado a Fabio Topa porque bueno como siempre para nosotros es es un honor y es una alegría poder formar parte de estas reuniones y poder ayudar a construir un poquito más el conocimiento en los trastornos histiocitarios me parece una iniciativa muy muy linda de parte de OR pero al mismo tiempo estos pacientes que vamos a presentar ahora tuvimos la suerte de que muchos lograron llegar a nuestro servicio justamente gracias a las recomendaciones o las referencias tanto de la Asociación Argentina de Estiocitosis como de OR lo cual es llamativo teniendo en cuenta que OR está radicada en Europa y aún así pacientes argentinos logran ponerse en contacto con nosotros gracias a esta red bueno como bien decía Fer mi nombre es Martín Hornos yo soy especialista en medicina interna no soy oncohematólogo soy médico de adultos y formo parte del equipo que atiende pacientes con patología oncohematológica en edad de transición es decir entre 15 y 25 años es un poquito más del hospital de clínicas en línea con este equipo de trabajo también atendemos muchísima patología histiocitaria gracias también a poder contar con la coordinación del doctor Diego Rosso así que bueno en esta ocasión gracias a la invitación de Fer vamos a presentar tres pacientes adultos que recibimos en el servicio con diagnóstico de histiocitosis de células de Langerhans y algún grado de compromiso pulmonar el objetivo de esta clase no es hacer una revisión en profundidad de cómo es el compromiso pulmonar de la histiocitosis no tengo la habilidad para poder dar una clase de esas características es más que nada poder hacer una descripción de cómo fue nuestra experiencia con estos pacientes contar un poquito cómo son nuestros casos y en función de eso ver cómo podemos traducir a la realidad las cosas que en general solemos leer sabemos que es difícil ya de por sí poder encontrar pacientes con histiocitosis mucho más pacientes adultos mucho más pacientes con compromiso pulmonar adultos así que solo a modo introductorio un breve resumen que me imagino que todos los que están acá ya deben tener bastante conocimiento de esto vamos a mencionar un par de características del compromiso pulmonar muy brevemente para después poder presentarlo y ver presentar a los pacientes y ver si efectivamente se cumplen estos patrones son bueno para empezar es difícil estimar cuál es el número preciso de casos que tenemos por habitante si es difícil estimar la incidencia de compromiso pulmonar en adulto en histiocitosis van a poder encontrar en distintas series números muy variables todos están rondando en estos pequeños números por millón si es una patología por millón muy parecido a la de la histiocitosis un poquito menos tenemos un poco más de idea de la incidencia cuando nos ponemos a compararlo con otro tipo de enfermedades intersticiales pulmonares donde configura entre el 3 y el 5% de hecho es habitual que los neumonólogos que se especialicen en enfermedad intersticial suelen ver bastante este tipo de patologías como ya todos acá tenemos bastante presente se estima que más del 90% a veces hay series que hablan de más del 95% de los pacientes adultos con histiocitosis con compromiso pulmonar son tabaquistas esto ya no sorprende a nadie y lo que vemos es que la edad de presentación suele rondar entre los 20 y los 40 años cuando nos ponemos a hablar de la patogenia vemos que el fundamento se basa en que hay una acumulación parenquimatosa en grupitos en clúster de histiocitos que suelen ser CD1A positivos S100 y CD207 positivos es decir teniendo una marcación similar a la que tenemos con nuestros pacientes con histiocitosis de células Langerhans es una histiocitosis de tipo Langerhans que se suele distribuir alrededor de los bronquiolos no solo que puede rodear los bronquiolos sino que también de vez en cuando puede rodear arteriolas y vénulas pulmonares de hecho a veces genera determinados patrones anatomopatológicos con forma estrellada cuando justamente se involucran estas dos o tres estructuras justo tuve que viajar en el medio porque no tenía buena señal así que pido disculpas si esto que estoy diciendo ya lo repitió Jorge en su charla previa pero bueno algo característico también a nivel imagenológico y patológico es que el compromiso que genera la osteocitosis a nivel pulmonar tiene como ubicación característica los lóbulos sobre todo superiores y a veces también los medios bien poniéndonos a hablar un poquito de la clínica es es llamativo por un lado y al mismo tiempo un poco tradicional con otro tipo de enfermedades intersticiales que puede llegar a ser asintomática ¿sí? ¿y por qué digo que puede ser llamativa? porque cuando uno tiene la posibilidad de ver las imágenes las tomografías uno no puede creer que a veces el paciente se encuentra bien incluso le dice que puede llegar a hacer ejercicio que no tiene disnea que no tiene compromiso y uno ve la imagen y dice ¿cómo puede ser? si está todo destruido este pulmón ¿sí? esto es la famosa disociación clínico-radiológica y no siempre pero no nos sorprende tampoco observarla en el compromiso pulmonar de la histiocitosis ¿qué tipo de hallazgos podemos observar en las imágenes? bueno yo creo que esto ya lo tienen todos bastante presentes así que de una manera muy breve sabemos que puede llegar a haber como una cronología de desarrollo de las imágenes y de la presentación donde de manera inicial podemos observar el desarrollo de nódulos o nodulitos son realmente chiquititos en general miden 5 milímetros pero oscilan entre los 2 y los 10 milímetros y que pueden presentarse tanto como nodulitos o también pueden verse formaciones quísticas no nodulares que en un primer momento tienen una configuración un poco más redondeada a veces con paredes gruesas pero que con el tiempo se van extendiendo van lentamente deformando la arquitectura pulmonar a tal punto que dejan de tener esta forma redondeada y es es aleatorio es bueno es una organización deformada de la arquitectura hablo de cronología porque solemos ver a veces que primero se da esta formación de nódulos y luego cuando estos nódulos que son inflamatorios calman un poco su actividad dejan en el área donde había desarrollado inicialmente un nódulo justamente la formación quística pareciera pudiera llegar a ser que primero se forma el nódulo y luego cuando se apaga deja la formación quística sin embargo todos los que tuvimos la posibilidad de ver tomografías de pacientes con este tipo de compromisos en algún momento hemos visto que pueden ser simultáneas las presentaciones de estos dos componentes imaginológicos podemos encontrar nódulos y quistes en simultáneos podemos encontrar a veces solo nódulos o a veces solo quistes como hemos mencionado en la diapositiva anterior pueden tener una localización de tipo peribronquial y es muy característico que se ubiquen en los lóbulos superiores y medios estas características imaginológicas son realmente importantes de tener en cuenta porque no siempre el paciente viene con el diagnóstico puesto y el neumonólogo o el imaginólogo muchas veces entra por el algoritmo de la patología intersticial y es ahí donde donde uno necesita hacer la disquisición o el diagnóstico diferencial con todo el resto de patologías que conforman el espectro de patología intersticial y vemos que hay algunas que tienen unas características otras tienen otras entonces esta presencia en los lóbulos superiores nos ayuda mucho a diferenciarlas de otras como por ejemplo de la fibrosis pulmonar idiopática o también el hecho de que en general lo que vemos es que no están comprometidos los ángulos costofrénicos son elementos realmente útiles y vamos a ver ahora por qué cuando nos ponemos a evaluar al paciente a nivel funcional es decir con espirometría con volúmenes pulmonares mediante pletismografía con difusión de monóxido lo que vemos es que a nivel volúmenes y capacidad pulmonar pueden observarse estar disminuidos o ser normales no es una sorpresa ver un paciente que tiene larga evolución de esta patología que tiene imágenes muy características e incluso con compromiso de esta arquitectura y que los volúmenes se mantienen lo que sí es bastante característico es observar una disminución en la difusión del monóxido de carbono la mayoría de los pacientes más del 50% de los pacientes tienen DLSO disminuida y hay series que hablan de más del 75% por el contrario cuando evaluamos con la espirometría los flujos pulmonares no es tan característico observar obstrucción al flujo puede estar así como también puede ser que sea normal no a todos los pacientes les realizamos lavado bronquial volar pero cuando lo hacemos un hallazgo que puede llegar a ser de mucha utilidad es poder encontrar a nivel anatomopatológico la presencia de células que marquen CD1A positivas sabemos que puede llegar a haber una presencia fisiológica habitual de células CD1A positivas por lo tanto un límite que se traza es que haya más de 5% si nosotros encontramos más de 5% de células CD1A positivas es realmente sugestivo o fortalece mucho la presunción diagnóstica de histiocitosis de células de Langer ¿bien? bueno para concluir con la parte de generalidades tenemos que decir que para poder arribar al diagnóstico y teniendo cuenta que nosotros estamos tan acostumbrados con nuestros pacientes con histiocitosis a tomar muestras de biopsia cuando pensamos en el pulmón inmediatamente cae la nota de que no es sencillo tomar una biopsia pulmonar incluso las complicaciones son mucho más grandes que tomando biopsias por ejemplo óseas de cualquier otro lugar contamos con una serie algorítmica de elementos que nos ayudan a ver si podemos a veces evitar tener que recurrir a esa biopsia ¿no? y todo lo que mencionábamos antes de los hallazgos tomográficos recae en que a veces son tan característicos tan patognomónicos esta presencia de los nubulitos y los quistes en los lóbulos superiores y medios sin compromiso costofrénico que nos permite ayudados con otros elementos a arribar al diagnóstico sin la biopsia es bastante habitual que lleguemos a una no es un diagnóstico confirmado pero es una presunción diagnóstica bastante grande solo con las imágenes ¿sí? a veces estos pacientes vienen con otros elementos clínicos es decir no solo con compromiso pulmonar y si esos otros elementos clínicos a nosotros nos ayudan a pensar en histiocitosis de células de Langerhans a veces es suficiente para arribar al diagnóstico ¿sí? bueno como habíamos dicho antes podemos contar también con la broncopía con el lavado bronquial para poder sumar elementos que nos den más numeritos más bolillas para poder completar este diagnóstico pero algo que solemos hacer mucho y sobre todo cuando la patología es leve es recurrir a la cesación tabáquica que es la recomendación si hay algo más grande que 1A sería eso ¿no? esto ya lo deben haber hablado la cesación tabáquica y ver su respuesta si el paciente logra estabilizar su patología vemos que no empeora lo citamos a los 3 a los 6 meses repetimos los estudios y vemos que no empeora o incluso que mejora también ayuda mucho a sumar en la presunción diagnóstica y bueno finalmente la toma de biopsia la terminamos reservando para los casos donde no queda claro el diagnóstico o el paciente no está respondiendo como queríamos o sospechamos que no tenemos suficientes elementos como para decir es este diagnóstico de histio y no es de otras cosas ¿sí? respecto al tratamiento ahí vi un poquito lo que estaba charlando Jorge recién no por lo menos para adultos no tenemos tratamientos estandarizados hoy en día no hay estudios randomizados controlados que digan bueno este es el mejor tratamiento lo que sí recomendamos siempre es la sensación tabáquica que en muchos casos sobre todo cuando la patología es leve logra estabilizar el cuadro vemos que en la evolución longitudinal más del 50% después termina progresando en evolución de la enfermedad pero solo con la sensación tabáquica vemos que el paciente a veces tiene suficiente ¿no? para controlar la enfermedad después cuando vemos distintas series o reportes de casos se hablan de distintos tratamientos corticoterapia ya sea en posologías inhalatorias o en versiones sistémicas así también como quimioterapia con cladivine citarabina bimblastina pero ninguno logra tener resultados consolidados resultados constantes ¿sí? por lo tanto la gran mayoría de las series o de los reviews que se hacen al respecto del tema no logran establecer una recomendación fuerte al respecto del tratamiento y respecto a las terapias target que es lo que estaba recién planteando Jorge bueno sabemos que son dentro de todo nuevas y tenemos una linda evidencia con la patología ósea o con la patología sistémica con la parte pulmonar todavía estamos en investigación los resultados preliminares parecieran ser realmente buenos pero todavía no son suficientes como para agarrar y decir bueno vamos a bajar esta línea ¿no? y obviamente si el paciente tiene suficiente evolución tanto a nivel estructural como funcional el pulmón está severamente comprometido como toda patología intersticial avanzada hay que considerar el trasplante pulmonar como la opción terapéutica ¿sí? y acá el breve detalle que voy a aclarar es que incluso los pacientes que terminan realizando trasplantes en un porcentaje leve si no me equivoco es entre un 10 y un 20% de estos pacientes suelen incluso ahí tener residivas y en el pulmón trasplantado volver a desarrollar histiopulmonar bueno ¿venimos bien hasta acá? ¿se entiende todo? vamos a presentar un poquito ahora sí estos tres casos y a modo introductorio como les dije ¿no? la idea acá es simplemente extender nuestra experiencia por lo menos yo me siento muy muy lejos de de todo lo que puede ser la experticidad esto es simplemente poder como extender la experiencia para ver de qué manera podemos ayudarnos entre todos ¿sí? de estos tres pacientes que vamos a presentar hay dos que ya venían con el diagnóstico o por lo menos con la presunción diagnóstica que fueron derivados a nosotros por ser centro de referencia de histiocitosis y una de las pacientes vino con compromiso óseo y por el interrogatorio y la clínica de la paciente se la terminaba evaluando a nivel respiratorio y ahí hacemos el diagnóstico de histiopulmonar teníamos también otros dos pacientes que quizás hubiéramos involucrado también en esta presentación uno de los cuales tiene enfermedad de Ergenchester con compromiso respiratorio pero el paciente se encuentra en una etapa muy incipiente de estudio y todavía lo estamos evaluando así que quizás en alguna presentación futura lo involucremos y otro paciente con diagnóstico de histiocitosis de Langerhans tiene compromiso pulmonar intersticial pero concluimos en que no no pareciera tener ningún elemento patognomónico de la histio así que solo vamos a presentar tres casos y lo que me gustaría mencionar es que como parte del equipo con el que contamos en el hospital de clínicas todos nuestros pacientes que tenemos algún tipo de interés o sospecha en la parte respiratoria los evaluamos en conjunto con el servicio de neumonología en nuestro hospital donde contamos con el doctor Juan Engelmayer que está especializado justamente en patología intersticial no lo veo conectado fue invitado pero creo que tenía otra reunión y no podía formar parte de la reunión pero no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle porque realmente él es una persona que tiene muchísimo conocimiento y se encarga siempre de todos nuestros pacientes es una gran ayuda y no podríamos poder evaluarlos sin su colaboración bueno para empezar el primer caso es una mujer de 55 años llega a nosotros derivada ya con el diagnóstico pero su clínica comienza en 2003 es decir hace 20 años donde inicialmente comienza a desarrollar tos seca pasan las semanas no se le iba se transforma en una tos seca crónica y bueno de manera protocolar se realiza entre otras cosas una tomografía de tórax hace 20 años que tiene estos hallazgos característicos que ahora vamos a ver de histocitos y de células de Langerhans se le realiza una broncoscopía la cual no arroja ningún dato positivo no tenía esta presencia de células CD1A positivas no se le hace biopsia pulmonar es decir el diagnóstico termina siendo imagenológico y por suerte como todos estos pacientes que vamos a presentar logra la sensación tabáquica al día del diagnóstico estos tres pacientes que vamos a presentar los tres el día del diagnóstico se les remarcó el mismo discurso que le decimos a todos nuestros pacientes respecto al tabaco y los tres pacientes lograron dejar de fumar ese mismo día pero hay que destacar que hasta el momento del diagnóstico la paciente tenía de manera acumulativa una carga tabáquica de entre 20 y 25 pack year que siempre que estamos hablando más de 20 pack year estamos hablando de lo que es un tabaquismo severo es decir un tabaquismo que pone en riesgo estadístico al paciente de desarrollar cualquier tipo de patología obstructiva o restrictiva respiratoria cuando le evaluamos a la paciente nos refiere que alguna al día de hoy mantiene cierta tos seca de manera esporádica pero se confunde un poco el diagnóstico porque ella la refiere siempre de origen laringio pareciera tener un diagnóstico de reflujo gastroesofágico que para variar como nuestra profesión siempre termina siendo así paradójica e irónica confunde un poquito el diagnóstico y a pesar de que ella realiza actividad física de hecho le gusta hacer tenis y lo logra hacer sin problemas nos dice que suele tener disnea al esfuerzo si una disnea clase funcional 1 de la New York Heart Association como habíamos mencionado antes este concepto de la disociación clínico radiológica cuando la paciente se la oculta a pesar de que tiene 20 años de evolución de la enfermedad no se le escucha nada tiene buena ventilación no se le escuchan rales crepitantes de ningún tipo ni gruesos ni finos ni húmedos ni secos y la saturación de la paciente es perfecta 99 al aire ambiente el laboratorio de la paciente no tiene particularidades los reactantes de fase aguda también se encuentran disminuidos y eso nos permite que más allá de la sensación tabáquica la paciente que no tiene evidencia de enfermedad sistémica ni de diabetes insípida ni nada es solo el compromiso pulmonar no requiere ningún tipo de tratamiento farmacológico ni sistémico ni local ni respiratorio se encuentra sin tratamiento ¿cómo la estamos manejando a la paciente? bueno recién acudió a nosotros el año pasado es una paciente dentro de todo nueva pero en estos 20 años de evolución que viene teniendo se la sigue con espirometrías o estudios funcionales respiratorios anuales y tomografías anuales acá me pareció que era interesante poder observar la evolución espirométrica de la paciente yo les propondría que más allá de que esta primera columna sugiere los valores teóricos o predictivos nos concentremos en ver cómo terminan siendo los valores reales y su evolución a lo largo del tiempo donde vemos que si bien la capacidad vital forzada y el volumen de respiración forzada parecieran estar disminuidos con respecto a sus valores teóricos vemos que a lo largo de 20 años a lo largo de dos décadas oscilaron un poquito más un poquito menos pero en la estabilidad ¿sí? donde la única intervención que se hizo a la paciente fue la cesación tabáquica ¿sí? comienza con 2.55 y a 2017 tenía 2.76 el año pasado 2.45 algo muy parecido con el BF1 ¿sí? y en el cociente que nos permite a nosotros evaluar si hay algún tipo de obstrucción no es ni moderado ni severo pero hay un leve compromiso donde vemos que oscila o ronda el 85% del cociente ¿sí? los volúmenos pulmonares también se encuentran disminuidos pero estables hace 20 años que está ahí entre 70 y pico por ciento y 80 y pico por ciento y también como habíamos mencionado antes la difusión de monóxido de carbono también está disminuida pero estable ¿sí? a veces vemos que bajó un poco más a veces subo un poco más son 20 años de estabilidad para mí fue realmente rico poder contar con todos estos datos y le agradecemos mucho a la paciente que logró durante 20 años cuidar también todos estos datos porque esto nos da realidad uno se pregunta ok la cesación tabáquica es la recomendación que le damos a todos los pacientes pero ¿qué tan efectiva es? ¿qué tanto logra controlar la enfermedad? bueno obviamente no es homologable a todos los pacientes porque este es un N igual a 1 pero lo que estamos viendo acá es real y me parece que es realmente importante ¿sí? bien ¿qué pasó a nivel tomográfico con esta paciente? tenemos un montón de tomografías así que la que les voy a mostrar ahora son las últimas que son de 2021 si no me equivoco y destaca esto múltiples imágenes nodulillares de márgenes ligeramente irregulares menores a 5 milímetros que se distribuyen bilateralmente a predominio lóbulos superiores tiene sentido que sea esta el patrón que vemos en la tomografía porque justamente habíamos dicho que cuando es tan patognomónico el hallazgo nos permite llegar al diagnóstico imaginológico prescindiendo de la biopsia ¿sí? la calidad de las imágenes no es la mejor les pido disculpas nos va a pasar esto con otra también pero a ver si podemos ver acá obviamente si los neumonólogos que están en la en la conversación o en el grupo quieren participar sería de mucha ayuda serían bienvenidos pero vemos ¿no? que de localización periférica empezamos a encontrar formaciones nodulillares o nodulares que son chiquititas que eventualmente pueden terminar configurando esos quistes ¿sí? no es habitual ver en un adulto este tipo esto no es un pulmón para nada habitual en un adulto no solo el engrosamiento de los vasos que están bastante remarcados sino también esta asociación constante de nodulillos que vemos acá no es característico ¿sí? así que paso un poquito las imágenes realmente ¿no? está bastante reticulada toda esta arquitectura de la paciente y vemos que predomina sobre todo en los lóbulos superiores ¿qué hicimos con ella? bueno como más o menos se deben imaginar gracias a esta estabilidad que presentan los últimos 20 años la clínica que es buena y que la paciente pareciera también estar bastante comprometida resolvimos un manejo expectante como todos los pacientes le reforzamos la sensación tabáquica y la idea por lo pronto es citarla anualmente viendo cómo evoluciona vamos a pasar a la siguiente paciente una mujer de 30 años la cual la pude con a nosotros con un diagnóstico de histio de células de Langerhans pero con compromiso óseo ¿sí? compromiso tanto en fémur como en calota era un compromiso importante el que tenía en fémur a la hora de evaluarla no parecía tener signos de enfermedad sistémica ni tampoco de diabetes insípida la biopsia de ella arroja resultados biopsia ósea de fémur de CD1 a positivos S100 y 207 positivos pero BRAF negativo ¿sí? voy acá a hacer un breve comentario por lo menos en las series que están descriptas pareciera que la histiopulmonar cuando se tiene información anatomopatológica suele ser más tirando a BRAF negativa ¿sí? una wild type sin mutación el problema es que con nuestros pacientes solo ella terminó teniendo biopsia así que no pudimos tener el BRAF de las otras dos pacientes que nos hubiera permitido también como compararlo un poquito más con las series ¿no? se le realiza el diagnóstico en mayo de 2022 y a nivel de antecedentes efectivamente también tabaquista en este caso de menor carga 5 pack years y cesación inmediata al diagnóstico la paciente se lo tomó muy en serio y ella solita cuando viene a la consulta nos lo dice antes de que se lo digamos muy parecido a la paciente anterior la revisamos a esta paciente y no tiene ni un solo ruido respiratorio nada es en biología respiratoria pero ella tampoco refiere nada no refiere ni tos no refiere disnea no refiere broncospasmo si la paciente no tenía ningún indicio por lo pronto de lo respiratorio salvo el antecedente de tabaquismo el laboratorio y los reactantes de fase aguda todos sin particularidades y en línea con el manejo que nosotros hacemos de nuestros pacientes con compromiso óseo iniciamos sindometasina 75 miligramos cada 12 horas no hace a la charla pero ya que estamos les comento viene evolucionando muy bien de lo óseo ya tiene no sé si ya tiene algo así como 6 meses de tratamiento entre 4 y 6 meses de tratamiento y la reosificación que estamos observando en las radiografías es realmente importante la paciente también nota una mejoría ya no siente ni dolor ni sensibilidad en el femur bueno a la paciente que la recibimos con este diagnóstico por el antecedente decidimos realizarle una tomografía y acá es importante destacar que la tomografía tiene que ser de alta resolución si necesitamos la mayor definición posible la mayor cantidad de cortes en estos casos como toda patología intersticial le hacemos un funcional respiratorio le da muy muy bien ese funcional respiratorio el test de la caminata de los 6 minutos no desatura en ningún momento siempre con saturaciones arriba de 96 no tiene disminución de los volúmenes pulmonares no tiene déficit de la DLCO pero se observa una leve disminución tanto de la capacidad vital forzada como del BF1 aunque el cociente no pareciera estar mostrando obstrucción al flujo es en lo único que a nivel funcional pareciera haber algún grado de compromiso cómo observamos qué pasó en la tomografía de tórax bueno es dentro de todo sutil pero parecieron aislados nodulillos muy poquitos de vuelta en el lóbulo superior derecho lóbulo superior menores a 5 milímetros todo lo demás sin particularidades acá la verdad que no sé qué tan bien se vea como ven acá este pulmón ya de entrada no tiene tanto que ver con el pulmón de la paciente anterior pero vemos que a nivel periférico pareciera digamos en general estas formaciones no las ven suelen ser un poquito más chiquititas todavía dentro de todo periféricas y se ve cierto engrosamiento muy chiquitito de los vasos quizás es un poco sutil y no se permita observar en esta tomografía pero bueno con con este informe tomográfico y luego de evaluarla con el doctor Engelmayer concluimos en que efectivamente el compromiso es realmente leve e incipiente por lo tanto en el seguimiento de ella que recién empieza vamos a ver cómo responde a la cesación tabáquica siguiéndola con control imaginológico y funcional periódico vamos a ver muy probablemente la terminemos citando dentro de 6 meses en general dependiendo de la gravedad que tenga la paciente tanto a nivel sintomático clínico como en exámenes complementarios uno incluso la puede citar mucho más frecuente hay recomendaciones que hablan de citar cada 3 meses a los pacientes pero por lo pronto viene bien y pareciera que recién en 6 meses vamos a citarla nuevamente bueno antes de seguir veo que acá que hay chat bien no no hay ninguna pregunta la última paciente que vamos a presentar es la paciente más grave y lamentablemente es la paciente como decirlo que más insatisfechos nos va a dejar en la presentación y ahora van a dar por qué también paciente mujer de 30 años voy a tomarme acá también una licencia para mencionar que en las series está descrito que el compromiso a nivel sexo suele ser dentro de todo parecido quizás hay una muy leve tendencia que haya un poquito más de mujeres que lo presenten pero suele ser bastante parecido casi 50-50 lo que sí se ve es que a veces las mujeres lo presentan en una edad posterior que los hombres así que bueno volviendo a esto tenemos el caso de una paciente mujer de 30 años quien comienza en julio de 2021 con tos y dolor tóraco-costal persistente sí, un dolor de tipo más tirando a periférico en el examen respiratorio no se le escuchaban ruidos patológicos pero todo lo contrario tenía marcadísima hipoventilación es una paciente que tiene un índice más acorporal adecuado debe rondar los 21 y digo esto pensando en el pañículo adiposo que a veces puede llegar a ser un obstáculo para la un obstáculo para la auscultación no era el caso de la paciente y sin embargo la hipoventilación era marcadísima sí a pesar de esa hipoventilación saturada perfecto 91 al 0 al 021 al estudio laboratorio sin particularidades y en este caso los reactantes de fase aguda estaban muy levemente aumentados un eritro de casi 30 y nosotros tenemos en la PCR un límite de 0,5 y ya tenía 0,65 si les soy sincero no sé si es suficiente para considerar que esto es un hallazgo realmente positivo o que nos cambie mucho pero en comparación con las otras pacientes estaban completamente apagadas en un reactante de fase aguda ya era la única que tenía mínimamente positivo ahora vamos a ver qué dice el informe de la tomografía y de hecho la van a ver y es realmente notoria la tomo pero ya con la tomografía con la primera que le hace en esta clínica se arriba el diagnóstico de histiopulmonar no se le realiza ni broncoscopía ni toma de biopsia y cuando viene a nuestro consultorio derivada ya trae una espirometría donde a pesar de que la evolución había sido de menos de un año la paciente tenía disminución en todos los valores capacidad vital del 76% BF1 del 78% el cociente estaba bien pero en los volúmenes pulmonares veíamos que estaba disminuido el 77% y la difusión marcadamente disminuida 51% se arriba el diagnóstico de manera imagenológica y como ya les había anticipado también tabaquista con una baja carga tabáquica 7 pack year aprovechamos este momento para también hacer otra lectura y es fíjense que a pesar de que la carga tabáquica de la primera y de la tercer paciente no era tan tan alta fue suficiente para desarrollar algún grado compromiso tanto imaginológico como de la histoarquitectura y tampoco tenía compromiso a nivel sistémico ni de diabetes insípida es decir de las tres pacientes una tenía compromiso óseo y las otras dos nada solo pulmonar ¿qué dice la tomografía? la verdad ni siquiera hace falta que les diga el informe ahora lo van a ver múltiples imágenes quísticas múltiples que tienen paredes finas y distribuidas en ambos campos pulmonares que se alternan con áreas de parenquima sano a predominio de los sectores superiores respetando el lóbulo medio la língula y los espacios costofrenicos esto es bastante parecido a la descripción inicial que habíamos dicho en las generalidades de las imágenes de la histia también se ven infiltrados de tipo retículo nodulillar más que nada en la base izquierda y que comparada con con las imágenes previas que tenían parecían estar un poquito mejor bueno vamos a ver las imágenes les pido disculpas por la calidad quizás no es la mejor son imágenes que están tomadas de una filmación de la computadora pero bueno creo que va a ser suficiente acá estamos todavía en la parte superior de ambos lóbulos ya podemos ver espero que se pueda notar acá tenemos áreas donde está aumentando el espacio muerto todo esto son quistes donde lo que predomina es distorsión de la histoarquitectura con mucho aumento del atrapamiento aéreo porque esto es puramente aire y vamos a ver también que se empieza a alternar con áreas reticuladas también con formaciones nodulillares que están asociadas medio que termina desarrollando una panelización de de los bronquios esto realmente es llamativo es un compromiso severo comparado con las otras pacientes ella realmente tiene una distorsión total de la histoarquitectura donde tomando lo que mencionaba Jorge antes tenemos que asumir que estos quistes son la consecuencia de una enfermedad activa que se fue apagando que alterna con áreas donde la enfermedad sigue estando activa pero no no podríamos asumir ni esperar que esta paciente pueda recuperar funcionalidad o histoarquitectura en estas regiones es una distorsión muy probablemente irreversible si de los pulmones fíjense es realmente importante este compromiso acá donde estábamos hablando del compromiso interticial que estaba un poquito más en las bases ¿sí? ¿por qué les decía antes que nos va a dejar insatisfechos el caso de esta paciente? porque es la paciente más grave que tenemos probablemente es la paciente más grave que tenemos de todos nuestros pacientes con histiocitosis no solo la de compromiso pulmonar y cuando viene bueno lo primero que hacemos es hacer la consulta con neumonología que tras ver las imágenes confirma también esta sospecha diagnóstica y le volvemos a solicitar nuevos estudios sobre todo estudios funcionales pulmonares que sean un poquito más actualizados para ver cómo fue la evolución y ecocardiograma porque con semejante distorsión de la arquitectura uno tiene que ir a buscar cómo están estas presiones pulmonares la posibilidad de desarrollar hipertensión pulmonar es alta en esta paciente es también como le solicitamos laboratorio endocrinológico porque había una presunción de que pudiera tener diabetes insípida y qué sucedió la paciente no concurrió ni a hacerse los estudios con fecha programada en nuestro servicio ni tampoco a la consulta programada y la intentamos ubicar tantas veces por whatsapp por teléfono por correo la paciente dejó de responder pareciera que la paciente si le llegan nuestros mensajes porque se ve que los recibe fueron múltiples los intentos y realmente nuestra paciente más grave perdimos el contagio y el seguimiento el cual lo intentamos a lo largo de varios meses no fue una sola ocasión así que lamentablemente a pesar de la gravedad que tiene esta paciente no solo no pudimos seguirla para ofrecerle una alternativa terapéutica sino que tampoco pudimos ver cómo era su evolución bien vamos a cerrar un poquito ya la presentación tratando de darles una muy breve estadística en el servicio cuando hablamos de pacientes adultos con trastornos histiocitarios tenemos 25 pacientes en este momento en seguimiento de los cuales 21 tienen diagnóstico de histiode Langerhans 3 de enfermedad de Ergenchester y una paciente que vino recién esta semana la semana anterior con enfermedad de Rosa y Dorfman de todos estos hay 3 pacientes con histiocelula de Langerhans que tienen compromiso pulmonar que son los que presentamos un paciente que es el que les mencioné antes que tiene enfermedad de Ergenchester al cual se le realizó una biopsia y a pesar de que no tiene ningún otro tipo de compromiso la biopsia informó hallazgos compatibles con enfermedad de Ergenchester pero el paciente recién lo estamos intentando seguir y nos está costando un poquito coordinar estos controles y seguimiento así que por lo pronto preferí no incluirlo pero bueno si asumimos que tenemos 4 pacientes con la presunción fuerte de tener compromiso pulmonar y algún tipo de trastorno histiocitario decimos que el 16% de nuestros pacientes con trastornos histiocitarios poseen compromiso pulmonar de estos el 100% son histabaquistas los 4 histabaquistas sin embargo cuando agarramos a la totalidad de nuestros 25 pacientes son 10 los pacientes que son o fueron tabaquistas y solo 4 de estos presentan compromiso pulmonar es decir todos nuestros pacientes con compromiso pulmonar son fumadores pero no todos los fumadores desarrollan el compromiso pulmonar bien acá una tablita que medio que resumo todo lo que vimos las 3 pacientes son femeninas edades entre 30 y 50 años las 3 con diagnóstico de histiocelulas de Langerhans solo una tiene biopsia la carga tabáquica la paciente que hace 20 años tiene el diagnóstico la que tenía mayor carga pero las otras entre 5 y 7 pack year las 3 lograron cesación tabáquica al momento del diagnóstico solo una tiene compromiso grave y a nivel tratamiento bueno esto a mi me deja un poco insatisfecho porque muy probablemente esta última paciente la que tiene el compromiso grave no nos iba a quedar otra que intentar algún tipo de tratamiento pero las otras lo que hicimos fue cesación tabáquica y a lo sumo indometacina por el compromiso óseo me parece llamativo también tener en cuenta la presentación clínica donde esto también va en línea con las series publicadas en revistas internacionales científicas es bastante posible que el paciente presente solo clínica pulmonar y que no tenga pesar de que tiene histocitos de la célula de Langerhans que no tenga compromiso en ninguna otra área del cuerpo así que bueno como conclusiones no sé si a todas las pacientes que tengan histocitosis de la célula de Langerhans deberíamos rutinariamente hacerles una tomografía de tórax de hecho por lo menos nosotros en nuestro servicio nos gusta mucho usar las radiografías como método de evaluación de huesos largos pero si el paciente tiene algún indicio ya sea a nivel clínica a nivel interrogatorio antecedente de tabaquismo la recomendación oficial sería realizar la tomografía de tórax de alta resolución sin contraste si hay un compromiso a nivel imaginológico lo correspondiente sería acompañar estos estudios con evaluación espirométrica de tismografía difusión de monóxido y el test de la caminata de los 6 minutos evaluando saturación pareciera que no es raro encontrar pacientes que no tengan compromiso sistémico y solo respiratorio y bueno este último este último dato respecto al tratamiento donde aún a 2023 no habría un tratamiento estandarizado o característico así que bueno con esto concluimos la presentación espero que pueda haber servido nuestra experiencia es escueta todavía estamos creciendo en todo lo que es nuestra experiencia pulmonar y nuevamente yo quiero agradecer al doctor Engelmayer que realmente nuestro nuestro bajo la manga a la hora de ver estos pacientes esperamos que si sigue creciendo nuestra casuística y también no solo a nivel cantidad de pacientes sino ante la posibilidad de un seguimiento longitudinal podamos repetir en algún momento esta charla para poder actualizarlo sin contarles cómo fueron nuestros pacientes así que antes de cerrar los invitamos si tienen ganas de hacer algún tipo de pregunta o comentario al respecto el que quiera hablar bienvenido no sé doctor Braier si está pidiendo la palabra estoy esperando que otros pregunten si no tengo algunos comentarios no sé Fer si querés hacer tu magia como moderador para ver quién tiene la palabra estoy mirando estoy mirando estoy mirando acá en el chat hola buenas tardes cómo están cómo están cómo les va perdónen que ando ando bueno no no buenísimo todas las presentaciones desde Jorge hasta el doctor de de neumología de pediátrico y ahora el doctor este hornos este no me preguntaba esto ante la dificultad de la biopsia si no pudieron hacer algún método de estos como como mostraban los colegas este con detección de BRAF sistémico no sé digo para para tratar de obtener como la parte diagnóstica no sé me preguntaba si si no habría posibilidad de hacer algo de eso o sea buscar en sangre no porque claro la dificultad de la biopsia es es real no o en un lavado bronquiolo alveolar no sé si muy probablemente en la última paciente la que lamentablemente perdimos el seguimiento a la hora de empezar a exprimir todas nuestras alternativas diagnósticas pudiera llegar a ser algo realmente útil no evaluar un BRAF en sangre también cabe destacar que si bien no hay tanta data pareciera que en compromisos pulmonares y sobre todo en compromisos pulmonares aislados el BRAF tiende a ser negativo no sé si eso se traduce también a que a la hora de evaluar un sangre también sea negativo quizás no pero definitivamente la idea es que en casos donde el diagnóstico no sea tan concluyente la evolución sea grave o la respuesta terapéutica no sea la que nos gustaría la que nos gustara tenemos que empezar a buscar todos los recursos que nos ayuden para empezar a confirmar ese diagnóstico y saber si la cosa no va andando bien si estamos en el camino adecuado tenemos que pensar en otra cosa entonces doctora como usted bien dice sea habitual o no que el BRAF termine siendo positivo lo terminaríamos haciendo igual probablemente porque cuantos más elementos más cerca estamos del diagnóstico doctor Braier bueno quería hacer varios comentarios excelente tu presentación Martín y algunos comentarios primero en pediatría yo recomiendo supongo en adultos también no solo hacer una radiografía de huesos largos sino hacer una radiografía de todo el esqueleto el segundo tema es la histocitosis se demostró que no es una patología infiltrativa sino es una patología netamente inflamatoria que más o menos conduce a la fibrosis entonces es importante saber y es difícil saber durante la evolución qué porcentaje de inflamación y qué porcentaje de secuela cuanto más inflamación haya más posibilidad hay de tratar al paciente y a veces el diagnóstico por biopsia no se logra caer hay mucho riesgo en el lavado branquial podemos no tener el material y cada vez se habla más no solo en nuestras patologías sino muchas patologías de como dice Magdalena del diagnóstico líquido para el tema del virrap se cortó hola no estamos acá no se cortó hola disculpen en la patología pulmonar o sea en general los pacientes de alto riesgo que dan virrap positivo son los que tienen con progreso hematológico hepático con hipoaluminemia de muy alto riesgo 100% va a dar positivo aunque no tengamos la mutación si el paciente urge hay que darle con todo con el tratamiento genético target en los casos de lesiones óseas como mostraste en uno de los pacientes que dio virrap negativo no va a dar el virrap sino que va a dar la mutación MAP2K1 en general por eso hay que tratar de hacer lo más amplio posible digamos todo es de costo pero hay que ver el costo económico el costo humano del paciente y el costo de la toxicidad por las drogas todo hay que ponerlo en la balanza y el costo económico que a veces puede terminar siendo más costoso con el tratamiento usual desde todo punto de vista entonces dar el MAP2K1 y también es interesante y les recomiendo les deletreo el apellido KEMPS KEMPS es un trabajo maravilloso publicado hace muy poco donde habla las diferentes subgrupos genéticos y la asociación genética fenotípica según la mutación te diré qué tipo de estiocitosis tenés y se ha observado una alta incidencia en los compromisos pulmonares de la mutación del Virraf pero no del Virraf B600 sino en la adhesión que yo comete del Exxon 12 o sea que cada vez hay que darle más no solo importancia en el diagnóstico sino en la posibilidad de explorar ya sé que es mucho exploratorio pero cada vez los resultados por lo menos no en curar la enfermedad pero sí en controlarla son más promisorios con el tratamiento molecular que incluso se puede combinar con el resto de quimioterapias disponibles y en eso estamos debatiendo y se está debatiendo en el mundo la posibilidad de los casos graves de hacer el tratamiento genético molecular inclusive de entrada alternando o no alternando con otras drogas eso quería comentar y bueno esto es aplicable a adultos que es aplicable a chicos posiblemente sea aplicable a adultos y posiblemente si hacemos más estudios en adultos de tipo genético molecular y nos animamos y da negativo a hacer biopsias líquidas tratando de empujar de alguna manera podríamos mejorar la calidad de vida de estos pacientes Sí, sí, sí coincido como usted bien dice la mayoría de las series anatomopatológicas hablan de que hay una inmensa prevalencia de la mutación en la vía mapquinasa sí lo cual a pesar de la negatividad de B-RAF lo cual habilitaría por lo menos desde la parte fisiofarmacológica a la utilización de inhibidores de la vía MEC como coimetinib u otra metinib Sí como mencioné antes todavía no hay resultados suficientes pero lo preliminar pareciera ser bueno obviamente después queda el otro interrogante que cuando uno inicia una terapia target pareciera que el tratamiento todavía no tiene una duración marcada o definida y uno entra en un terreno quizás de incerteza donde el tratamiento pudiera llegar a durar indefinidamente pero a la hora de tener en cuenta la severidad y el riesgo que puede implicar el compromiso pulmonar creo que todos nos nos orientamos a pensar en que bueno si la quimioterapia no está siendo suficiente o no da buenos resultados y sabemos que la mayoría de estos pacientes tienen mutaciones de la vía mapquinasa probar con estos inhibidores ¿no? Bueno si les parece bien y por un tema también de orden y de tiempo Martín agradecerte muchísimo la presentación de nuevo a mí que no soy doctor me abrió mucho la cabeza y me enseñó mucho así que me imagino para que son doctores más aún así que si les parece bien le voy a dar paso a la doctora Mercedes Morici ella es del hospital Posadas en la provincia de Buenos Aires y va a presentar dos casos de pacientes así que Mercedes todo tuyo Buenas tardes ¿cómo están? Estoy con mi compañera Gisela y queríamos compartirles dos pacientes que estamos tratando en este momento en el hospital para expresarles lo que les está pasando a estos niños a ver si sus aportes también nos pueden ayudar en el tratamiento de ellos Un minutito que no puedo bajar la presentación Ahí perdón El caso clínico 1 es una paciente de 13 meses de edad que ingresa a la sala de pediatría del hospital de Tigre por lesiones purpúricas en la zona del pañal esplenomegalia y anemia severa en octubre del 2022 La paciente tenía lesiones máculopapulares en la región abdominal tenía una dermatitis seborreica en cuero cabelludo y una dermatitis en área del pañal tenía petequias en zona genital y en abdomen tenía una esplenomegalia hasta fosilíaca derecha y una palidez mucocutánea severa Estas son algunas de las imágenes al debut del compromiso cutáneo Comenzamos a estudiar a esta niña los laboratorios que les presentamos son los de ingreso tenía una hemoglobina de 4 con un hematocrito de 13 unos blancos de 15.100 plaquetas de 136.000 reticulocitos de 18% una ferritina de 2.63 una bi-total de 1.2 una directa de 0.64 las enzimas hepáticas en 42 y 10 una albúmina de 2.7 y una gama GT de 43 En el dopler abdominal tenía un hígado ligeramente aumentado de tamaño homogéneo con aumento de cogenicidad y un vaso con áreas hipoecoicas de bordes mal definidos de 11.4 centímetros En las placas de tórax cráneo frente y perfil de los miembros no había imágenes de compromiso por la enfermedad a esta paciente se hizo una PAMO donde tenía una médula hipercelular donde no tenía compromiso con blastos una biopsia de médula ósea que no tenía patología y se llega al diagnóstico por la biopsia de piel donde se informa que tiene la paciente en histocitosis de celula de Langerhans con un BRAF negativo o sea que tenemos una nena de 13 meses con compromiso cutáneo con compromiso hematológico y con esplenomegane la paciente inicia el protocolo holandés con una buena respuesta hasta la sexta semana con franca mejoría de las lesiones en la piel y retrograda el vaso con requerimientos esporádicos de transfusión de glóbulos rojos lo que sí siempre permanecía con eritros altas después de la sexta semana empezamos con la fase de continuación donde comienza a desmejorar en su aspecto hematológico empezando a requerir transfusiones mucho más seguidas de lo que la paciente venía requiriendo y empiezan a aparecer nuevamente las lesiones en piel nos dábamos cuenta que cuando espaciábamos el corticoide en el momento que o sea la paciente empezó cada 21 días no llegaba a los 21 días que se tenía que volver a transfundir y aparecían nuevamente las lesiones cutáneas acá fue más o menos como ven cada cuánto se transfundía al inicio cómo logra espaciar sus transfusiones y después empieza nuevamente a hacer entre unas dos veces por semana un poco era para contarles esta paciente después me gustaría saber qué opinan sobre ella a esta niña nosotros la intensificamos en realidad le pedimos ahora para hacerle dos CDA luego de una charla con los doctores en realidad primero tratamos de iniciar hacerle corticoide hacerle la citarabina más seguido cada 15 días como era en la inducción y le pusimos ahora el corticoide continuo mientras esperamos la intensificación de la quimioterapia para ella el paciente está clínicamente muy estable está muy bien pero la verdad que desmejoró su estado hematológico y el vaso después de cuando empezamos a espaciar cada 21 días el tratamiento esa es la primer paciente y el caso clínico número 2 que tampoco es sencillo es un paciente de 15 años de edad que no tiene antecedentes patológicos y empezaba su cuadro clínico 8 meses previos la consulta por lesiones mucocutáneas que estaban en cara asociado a astenia a dinami por exhi descenso de peso de 10 kilos porque los síntomas se hacen más importantes porque en su momento el paciente no consulta y por agregarse tumoración en la región maxilar inferior otorrea y sangrado perianal consulta a la guardia de nuestro hospital al examen físico el paciente presentaba un mal estado bucodental tenía lesiones vesicopapulares en ambas alas de la nariz y en piel circundante tenía lesiones impetigenizadas en el cuero cabelludo en la región maxilar inferior derecha tenía un componente de tumoración palpable tenía lesiones perianales dolorosas y ulceradas de bordes irregulares y delimitados con elitema violáceo con fondo húmedo necrótico y purulento con fístulas tenía las uñas con lesiones en astille lesiones petequiales palmo paltares tenía múltiples adenopatías en región subaxilar en región cervical y en región inguinal estas son las fotos del paciente donde podemos ver el compromiso de maxilar inferior cutáneo las lesiones en astilla de las uñas y la lesión perianal este paciente inicialmente sinceramente lo primero que se pensó en el hospital es que el paciente no tuviese un abuso o una enfermedad de crón por lo cual así se arrancó en realidad todo el estudio multidisciplinario hicimos un laboratorio donde tenía 10,2 de hemoglobina 14.700 blancos las plaquetas de 456.000 una ferremia de 23 una transferrina de 198 una ferritina de 137 una eritro de 54 en realidad para mostrarle también tenía compromiso tiroidio que al examen físico nosotros no sabíamos o sea impresionaba el cuello con tanta enomegalia grande pero después van a ver que tenía compromiso tiroidio también o sea que estaba hipotiroidio y el hepatograma era normal tenía una ecografía abdominal que informaba esplenomegalia pero el paciente no se palpaba el vaso era por eco la ecografía tiroida tenía un tamaño aumentado de la tiroides con disminución de la ecogenicidad del parénchima global con una estructura heterogénea un centellograma óseo donde no había compromiso óseo bueno como les repetí fue abordado por muchos servicios primero pensando en otras etiologías por eso tiene PPD un montón de estudios poblaciones linfocitarias normales en la tomografía principalmente donde se realizó en tomografía se podía ver un proceso inflamatorio en la región mastoidea con también compromiso de parte blanda en ambos conductos auditivos externos y la lesión que más se veía a simple vista era la lesión de maxilar inferior derecho y el maxilar superior izquierdo donde había lesión de parte blanda de tamaño de 53 por 24 por 13 una perdón de 53 por 24 y otra de 13 por 19 que se asociaban también a mucho compromiso ganglionar y la glándula tiroides heterogénea aumentada de volumen y en el pulmón no se veía nada esta es la tomografía donde se puede ver el compromiso difuso de la glándula tiroides el compromiso cervical ganglionar y el compromiso de parte blanda de la región maxilar al paciente se lo se le comienza a estudiar se lo continúa estudiando y se le hace una video una video endoscopía digestiva alta y una colonoscopía donde se encuentran en antro y en cuerpo de estómago pequeñas úlceras con fibrina en el duodeno también áreas nodulares en la región perianal estaban estas lesiones perianales ulceradas friables en el recto también había úlceras y en el colon transverso desentente y en el sigma también había lesiones sobre elevadas y ulceradas no estoy pudiendo pasar a ver ahí no me pasa la filmina a ver a ver ahí ahí pasó me parece no no intentaba intentaba Mercedes quitarlo del modo presentación exit fullscreen y volvé a presentar a ver si te ve ahí está gracias se le realiza biopsia de la piel y de todas las lesiones endoscópicas que se visualizaron donde en la piel se arriba el diagnóstico de un histocitosis de celula de Langerhans con BRAF negativo y tenía compromiso gástrico hiduodenal por histiocitos de celula de Langerhans en el esófago hay una esofagitis nada más una hilatitis crónica una leve colitis crónica y una rectitis crónica leve o sea que tenía compromiso gástrico hiduodenal por histiocitosis el paciente inicia se asume como un paciente con compromiso gástrico intestinal cutáneo y tiroideo y empieza el tratamiento con el protocolo con bimblastina y corticoides también durante la inducción el paciente mejora francamente y se revalora al finalizar la segunda inducción donde una se hace una videoendoscopía digestiva alta normal y una biopsia de todas las lecciones que había tenido previamente donde no arrojaba enfermedad por histiocitosis y las lesiones igualmente de la piel continuaban las de la cara pero había resuelto la lesión perianal cuando se empieza con el tratamiento de continuación bueno acá está discúlpenme la anatomía patológica de esa videoendoscopía digestiva alta donde demostramos que había tenido respuesta a la inducción cuando empezamos a espaciar nos pasó lo mismo que con la paciente anterior los corticoides y la bimblastina el paciente empieza a tener desmejoría clínica en las lesiones primarias y realmente había aumentado en un momento a todo esto empieza como sobre infectarse la piel tuvo un absceso en la región maxilar inferior donde también tenía aumentada la eritro empieza a complicarse todo lo cutáneo hicimos nuevamente biopsia del cuello por un agrandamiento ganglionar donde informaba histiocitosis y en ese momento cuando empieza a desmejorar todo lo cutáneo decidimos suspender la continuación y retomar el mantenimiento para 15 días y el corticoide en forma continua el paciente desmejora francamente el operianal a tal punto que hubo que colostomizarlo y actualmente está internado desde el 7 de febrero se va de alta recién mañana por absceso en la región cervical anterior regiones perianales empeoradas y se colostomiza la verdad que después de colostomizarlo el paciente mejora un montón lo que es la lesión perianal la verdad que está muy mejorado y después de charlar un poco con el doctor Diego con el doctor Jorge iniciamos talidomía hace aproximadamente 10 días está con corticoide continuo o sea lo volvimos a reinducir con el corticoide la bimblastina cada 15 días y ahora inicia la talidomía esta es la última veda la última veda del empeoramiento donde todavía no tenemos la anatomía patológica y esta es la lesión que tuvo cuando se tiene que colostomizar y donde volvemos intensificar el tratamiento y que ahora está resuelta gracias a la colostomía y las eritros que siempre permanecieron altas también en este paciente en realidad nuestra presentación era para preguntarles qué opinaban sobre estos dos pacientes la primera la niñita creemos que tenemos que intensificarla porque bueno empeoró francamente lo transfusional estamos esperando la medicación y quería contarles que esta nena a la primer paciente hoy le hicimos un laboratorio porque en realidad le tocaba esperando la intensificación le hicimos ahora en la semana de Aracé con el corticoide continuo y está activada también tiene una ferritina alta con un colesterol con un triglicerio de 2,22 con un fibrinógeno no muy bajo pero de 201 así que bueno nos damos cuenta cómo en realidad la paciente está claramente activa no solo por la clínica sino por el laboratorio yo me preguntaba hasta qué punto la paciente activada con hemofagocitosis en realidad sería tiene esplenomegalia anemia triglicerios altos fibrinógeno bajo y ferritina alta si en esta paciente no tendría que empezar algo más hasta que espero la intensificación si no tendría que ponerle topósido por ejemplo que lo tenemos de ahora hace un ratito que lo acabo de sacar esa es nuestra primer paciente que teníamos esa duda para compartirles y preguntarles y no creían que teníamos que agregar esto hasta que sea el 12 de A y con el otro paciente preguntarles qué pasa porque mejoró de vuelta ampliamente cuando le pusimos el corticoide continuo pero cuando empezamos a espaciarlo desmejora entonces entendemos que no lo podemos tener eternamente con corticoides cuánto tiempo sería el tiempo de darle tiempo a la talidomida eran nuestras preguntas en concreto para hacerles gracias perdón Mercedes muchísimas gracias Guido Felicia me levantó la mano ahí estás Guido por ahí querés comentar algo Guido hola no tenés buena conexión Guido no te oímos nada bueno gracias Mercedes por hola 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 ahora mejor ahí sí bueno no con respecto al primer caso por ahí es el grupo de la histocitosis multisistémica que tienen más riesgo y peor pronóstico y que son los que incluso uno son los que hasta uno se propone iniciar con terapias más más intensas desde las primeras semanas del diagnóstico a veces generalmente si uno sigue el protocolo internacional empieza con prednisona o inblastina pero a veces uno no espera hasta la semana seis si no hay respuesta y que claramente necesitan de tratamientos más intensos para poder digamos poder controlar la enfermedad acuerdo completamente que hay que intensificar el tratamiento si agregó un síndrome hemofagocítico está con corticoides ahora ella Guido la paciente respondió de hecho dejó de transfundirse revirtió la esplenomegalia y cuando empezamos a pasear los corticoides ahí empeora la semana seis la paciente había respondido está con corticoide continuo ahora ahora está con corticoide por eso me parece que si uno oye mal a iniciar rápido el tratamiento con 12 de Aracé digo quita el video apagá la cámara que te va a ir mejor en internet si hola sí hola quita el video bueno espero que hay espero no que eso hay que iniciar la realidad quedamos muy mal después intentá desconectar y volver a conectarte si se escucha perfecto bueno ahí viene la voz no 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 blanca blanca también levantó la mano no sé si blanca querés hacer un comentario no yo solamente quería hacer una pregunta con respecto al primer paciente pequeño que tiene 13 meses como dijeron antes los más pequeñitos son los que tienen inmultes sistémicos y con compromiso por ahí hematopoyético tienen más posibilidades de tener alteraciones del BRAF que a veces no son las habituales quería preguntar si lo hicieron por inmuno histoquímica o por algún otro método y si en ese paciente no valdría la pena pensar dentro de las cosas que uno podría hacer por él en inhibidores de MEC doctora blanca se hizo por PCR y si estamos tratando de estudiarla se nos complica un poco en el hospital pero estamos tramitando eso también y si lo que sigue la pregunta si no mejora con los tratamientos clásicos habituales aunque no tengamos hecha la biología molecular ustedes intentarían en un paciente pequeñito y tan comprometido inhibidores de MEC en forma digamos solo por la clínica y por la posibilidad de que va a tener alteraciones en esa vía Estás muteada Mercedes no te escuchamos si estás hablando no te digo No, no yo en realidad no tengo experiencia en eso nosotros vamos a estudiarla que en el hospital se dificulta un poco la situación de estudiarla y de conseguir la medicación mucho más si no la tenemos estudiada pero sí estamos en eso la verdad que la idea es empezar el 12 de la semana siguiente y después si nos quieren ayudar a ver cómo podemos hacer para estudiarla se los voy a agradecer porque estamos tratando de hacerlo Quería comentar algo Jorge Mira varios comentarios que me parecen importantes ya el día cero vos tenías elementos de mal pronóstico y durante la evolución de las primeras semanas se comprobó participamos en un trabajo donde los chicos multisistémicos con hueso negativo tenían peor pronóstico el requerimiento transfusional tan alto es de muy mal pronóstico y esto está demostrado por el trabajo de Donadieu por el requerimiento transfusional el otro comentario es el siguiente el 60% del mundo diríamos para tener una idea incluyendo la sociedad de histiocitosis a través de la experiencia de estudios prospectivos y randomizados demostró hasta ahora que el tratamiento clásico es la aprendizona vinculativa de inicio hay un 30% del resto del mundo que siguió tratamientos a partir del 80 con aracitarabina pero bueno eso es una cuestión de diferentes propuestas este chico en el protocolo del CH2 no se demostró que el etopósito fuera más efectivo pero yo seguí a pesar de que yo participé en ese trabajo seguí con dudas porque no se evalúa exclusivamente los chicos de riesgo de más alto riesgo que muchos de ellos tienen componentes hemofagocíticos o una sensación por lo cual una de tus ideas no me parece mal quizás prenisona bimblastina asociada a etopósito es una posibilidad es una de las vías la otra de las vías aunque no hayas hecho la mutación B-RAF yo creo que está perfectamente indicado porque es muy posible que tenga la mutación o cualquier otra mutación por ahí con blancas por ahí se puede no sé qué opina blanca usar tanto el COVID-19 que inhibe una mutación como el el Dabrafenib o la combinación son varias vías rápidas yo tenía solamente inhibidor de MEC porque si no tiene por ahí no tiene el B-RAF mutado sino que tiene alguna otra cosa por la edad la verdad que la mayor parte son B-RAF mutados pero yo personalmente le daría trame o cove o lo que consigan inhibidor de MEC no le daría ni Dabra ni ni B-Mura pero es una posición si no tenemos digamos es como que uno va medio a ciegas yo no esperaría en este chico mucho tiempo por la calidad de vida que tiene y por el pronóstico que tiene sin poner en marcha la mutación y no esperar el resultado y tratarlo rápidamente para evaluar a dos semanas cómo está respondiendo con un tratamiento molecular esa es mi opinión no se puede esperar más tiempo y con respecto al otro chico al otro paciente tampoco sería muy tolerante con continuar con tarida hormiga mucho tiempo es un chico más atípico porque se comporta como un adulto y ahí tengo menos experiencia pero una posibilidad es usar si no vemos franca mejoría el cladrivine a dosis intermedia 5 miligramos metro y el clofaravine me parece más agresivo y si no directamente lo mismo ir a un tratamiento molecular esa es mi manera de pensar no sé qué piensan los demás y también está son chicos graves son chicos graves que hay que tratarlos de esa manera Jorge a ver si vuelve Guido porque ahí escribió en el chat dice el paciente número uno coincido repetir BRAF por RTPSR 80% de probabilidades de que de positivo llama la atención que los dos pacientes ir al negativo iniciar rápido con 12 de A y a la C ambas drogas si no responde a los inhibidores y al segundo coincido que si no responde a la talidomima talidomida ir por inhibidores Guido no sé si va a ver intenta de vuelta hablar a ver si te mejoró la conexión dale se escucha igual de mal que antes bastante enlatado no no ¿leí bien lo que lo que pusiste? si si tal cual me parece nada es el 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 no no Guido no 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 posibilidades de responder a tratamiento no es que Guido hable tan lento normalmente habla bastante más rápido de lo que le escucha ahora por internet así que puedo hacerles una pregunta perdón nosotros le pedimos el 12DA en realidad está pedido esperando que llegue se supone que llegue la semana próxima mi pregunta es para pedir los inhibidores si yo no los tengo estudiados ustedes tienen experiencia se los den igual el paciente con el compromiso gastrointestinal tiene obra social mala pero tiene obra social y la bebita altísimo riesgo social ustedes tienen o sea tienen pacientes que se les han dado los inhibidores sin haber logrado estudiar los pacientes uso compasivo doctora uso compasivo uso compasivo y he tenido pacientes que o sea por motivos X no se ha podido hacer la biopsia uno de ellos es un un chester grave con una enfermedad pulmonar y sistema nervioso que por clínica le dimos inhibidores sin tener biopsia ni siquiera biopsia de diagnóstico no 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 el BRAF y me la dio la o sea justificándola la preparada la otorgó me otorgó darle trametinib o sea que yo creo que en esos dos pacientes habría que tenerlo en cuenta y tal como dijo Jorge la clínica del segundo paciente es bien de adulto yo he tenido una paciente con lesiones vulvovaginales muy importantes una paciente adulta y que mejoró transitoriamente con la talidomida que es un buen tratamiento para las lesiones mucosas pero finalmente la respuesta mayor la tuvo con inhibidores de BRAF porque en este caso la paciente fue BRAF positiva pero este creo que es muy grave lo que tienen los dos pacientes y coincido en que todo el tratamiento tiene que ser relativamente rápido o sea lo antes que se pueda darle un tratamiento efectivo perdón 100% de acuerdo siempre Jorge una pregunta y desde acá hay desconocimiento la la histoquímica no se puede hacer en el rofo no se podría hacer en el garrahan si los dos BRAF fueron hechos en el garrahan yo yo creo que hablando de genética molecular yo creo que como todas las cosas en medicina tiene que haber un tratamiento global tiene que haber un aprovechamiento de todos los centros aquellos centros que manejen más la genética molecular tienen que asociarse y facilitar para hacer lo más rápido posible la tarea no sé si hay alguno algún otro conectado desde hospitales argentinos veo de catamarca de tucumán de de varias regiones a ver si han tenido alguna experiencia como las que están preguntando las doctoras con el uso o la petición del uso compasivo de esos medicamentos si alguien puede aportar información sobre eso no sé que si hay alguna opinión de la gente de todo el resto de latinoamérica sería bueno ¿cómo están? claro podría preguntar en farmacia si tengo trametinib que pueda donar así que yo diría que me llame y veamos qué tengo qué puedo hacer no puedo garantizar pero puedo mirar gracias doctora y cuando lo piden a provincia en los tiempos no sé yo nosotros hemos pedido esto ya pero estamos a la espera de las respuestas por eso pedimos el 12 de A para intensificarla la semana próxima a la espera de los inhibidores pero la verdad que los tiempos no son lo más rápido lo que es cuando es por provincia o por nación yo quería hablar con respecto a la farmacia oncológica como se usa estas medicaciones target para otros tumores si habría la posibilidad para un futuro haciendo el cálculo de más o menos de los pacientes graves que hay con histocitosis por año en Argentina la posibilidad seria de estoquearse de estoquearse de ir guardando año a año tratando que no se venzan estas medicaciones para proceder no demorar no demorar son chicos que están graves y después te pongo en contacto bueno Mercedes por las dudas te paso el mail de la doctora Blanca Díez para que la contacte hablamos a diario pobre la doctora Blanca gracias perdón no dije nada por mil cosas pobre doctora gracias bueno no sé si hay más preguntas comentarios dudas últimas opiniones alguien alguien que quiera preguntar al margen de estos dos casos que se han presentado y que quiera hacer una consulta general si querés podés dejar de compartir la presentación y bueno eso abierto comentarios podíamos hacer cinco minutos más veo que la doctora Magdalena ya salió del coche y está en un lugar firme bien acostumbrados a ir en coche y a escuchar estas charlas hoy hoy les cuento que bueno ahora justo están saliendo pero bueno médicos desde Venezuela Colombia México Panamá se han conectado hoy y bueno Chile Uruguay Argentina por supuesto así que bueno realmente encantados de poder hacer de Nexo entre todos y ofrecer esta plataforma para que se conecten el método si por ejemplo Fernando quiero hacer una convocatoria a todos los colegas de Latinoamérica y de Argentina y ya la hice antes que están todos invitados en estos meetings cada dos meses o eventualmente elaborar meetings adicionales con los pacientes graves que tenemos que aprender todos sobre HLH que es algo que no hemos tenido mucha actividad en estos dos años al que se le ocurre al que se le ocurra comenzar con esto de cualquier país de Latinoamérica inclusive de España bienvenido sea tenemos que desarrollar este tema bueno le podríamos pedir a INCIAR ¿no? también que está que presente algo igual para la próxima reunión o la siguiente hablar con ella a ver qué y lo mismo para enfermedades raras donde tenemos que registrar pacientes para seguir aprendiendo ¿no? ahí también está Rómulo de Perú que no mencioné Perú pero también está en la sala así que hola ¿qué tal? ¿cómo está? hola Rómulo bien bien bueno no sé si hay más comentarios o no si no lo vamos a dejar aquí también por el tema del horario que están sintiendo ustedes a mitad del día laboral no como Jorge y como yo que tenemos ya tiempo libre yo por el horario y Jorge por otros motivos así que por la edad iba a decir eso pero listo este así que les agradezco muchísimo sobre todo por supuesto a los que han presentado hoy a la doctora Mercedes a Martín muchísimas gracias por tu presentación al doctor Castaño por sumarse también hoy Jorge enormes enormes gracias y a Guido que también nos ayuda siempre con el tema de la organización hoy tengo mala conexión pero bueno lo comentarás en otra seguro Guido o también seguro que les escribís por mail a Mercedes y bueno como decía Jorge abiertos a presentaciones de casos a las presentaciones que quieren hacer esto nosotros proponemos temas y convocamos a todo el que quiera presentar así que cualquier cualquier caso que quieran presentar estamos abiertos a darles el espacio a cada uno de ustedes que quieran presentar casos bueno lo dejamos acá muchísimas gracias a todos un abrazo grande y hola Marcela ¿qué tal? hola Marcela viva Chile hola bueno yo me voy a desconectar porque tengo que seguir será hasta la próxima chau cariño blanca